Hola amigos y amigos, un saludo cariñoso allá en la parroquia Santiago, provincia de Loja, donde los hermanos Carreón estaremos este sábado. Espérenos Santiago, que ahí estaremos. Estamos en este momento, vamos a dar un saludo cariñoso también acá a mi amigo Juan Pueblo, que nos acompaña, porque los hermanos Carreón vamos a dar un consejo, propósito de la consulta popular. Así que hay unas compras muy bonitas del carnaval a propósito de la consulta popular. ¡Échale maestro! La consulta de mi, en noticia popular, en noticia popular, ahora en este carnaval. Unos dicen que es hermosa, unos dicen que es hermosa, otros dicen que es maiosa, y otros dicen que es maiosa. ¡Ahora en este carnaval! ¡Arriba mi esponja lo que arregó! ¡Ahora en este carnaval! 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 Mira bien, no se hace mejor, mira bien, no se hace mejor, ahora en este carnaval.